Acabo de dejar a una mujer después de tres años La gente que no sabe lo que pasó me llenan de regaño Se ponen a aconsejarme que vuelva con ella Y los chimosos no saben que ella es tremenda centella Pero que acabo de dejar a una mujer después de tres años La gente que no sabe lo que pasó me llenan de regaño Se ponen a aconsejarme Nacho que vuelva con ella Y los chimosos no saben que ella es tremenda centella Oye centella, suéltame Suéltame centella que me canse yo ya Oye centella, suéltame Yo no creo ni en leones ni en panteras Oye centella, suéltame Ay no te vista que no va, centella no va Oye centella, suéltame El que la quiera prestar hay que se quede con ella Oye centella, suéltame Música Música Voy a centella, suéltame Suéltame Oye yo no puedo más Suéltame Que tú me quieres mandar Suéltame Y no lo soporto más Suéltame Porque tú me tratas mal Suéltame Y me tienes al lado Suéltame 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 Centella Suéltame Centella Suéltame Que no puedo más Suéltame Conmigo quiere acabar Suéltame Que tú me quieres matar Suéltame Oye Nacho, consejo yo te voy a dar Que consejo, mi consejo chismoso Ah bien Música